Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Qué pasó? Timo, ¿por qué gritaste? Mi doctor, me aplica una inyección Timo, estás un poco enfermita Eso no duele Y para tu viaje tienes que estar bien Aparte yo también voy de vacaciones ¿Por qué estoy de vacaciones? ¿Qué pasa enamorita? Hace siete videos, no la veo. ¿Qué pasa? Hola, es verdad. Mira, mira, mira. Las nombraste. ¡Hala, la lluvia! ¡Hala, la lluvia! ¡Hala, la lluvia! Norita es muy buena amiga. No volvió por acá. Sáquenla del... ¡Chicos, vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó aquí? ¡Hala, la lluvia! Ustedes no se... Ah, ustedes ya se inyectaron, es verdad. Ya se me había olvidado. Yo al principio, pero eso no me dolió. ¡Hasta luego, doctor! ¡Hasta luego! Recuerda ponerte alcohol en la colita. ¡Chao! ¡Hola, chao! ¡Hala, la lluvia! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Yo no sabía eso! ¡Una alarma! ¡La alarma! ¿Escuchan la alarma? ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Escucho la alarma! ¡Escucho la alarma! ¡Tenemos que ir donde los soldados! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Hala, pero que tenga un poquito lag! ¿Con los soldados? ¡No vayan así! ¡Que los soldados y la alarma de los soldados! ¡No sé por qué! ¡Venga, chicos! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Nos tenemos que ir donde los soldados! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, se cayó! ¡Corre, corre! ¡Hola! ¿Qué le pasó a Veli? ¡Se murió! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicos! ¡Hola! ¡Díganse! ¡¿Quién me habla?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este! ¡Hola, soldado! ¡Hola! ¡Hola, soldado Timo! Yo no soy el que te... ¡Hola! ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Ah, debe ser este! ¡Este! ¡Hola, ¿eres tú? ¡Este! ¡No, no soy yo! ¡Es el de atrás! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ah, ese es usted! ¡No, es el de atrás! ¡Ah, ah! ¡Eres tú! ¡Ah, es usted! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, soy yo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señor soldado! ¡Ah! ¡Hola, soy el soldado! ¡Hola! Y necesito que rescaten a una niña Esta niña está por una zona de muchos minerales Está el oro, la obsidiana y el diamante Tienen que camuflarse para poder salvarla Porque si no, los van a detectar ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Yo no soy el villano, perdón ¡Sálvenla! ¡Hola! ¡Tenemos que salvarla, chicos! ¡No me lo pierdo! ¡Vamos! ¡Pero, espérenme! ¡Pero, ¿dónde queda? ¡Allí va atrás del hospital! ¡Yo nací! ¡Hurla! ¡Vamos, vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos! Yo creo que podemos salvarla así, sin camuflarnos de nada ¡Vamos a rescatar a una niña! ¡Sí, nosotros podemos! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Nadie nos va a atacar! ¡Ah! ¡Me ojo! ¡No! ¿Dónde se va? ¡Espéralo, espéralo! ¡No! ¡Me ojo! ¡Sálven, salven, salven! ¡Sácalo! ¡Sálvenlo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Hurla! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¡Ah, atrás del hospital! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, atrás del hospital! ¡Corre, corre! Y hace poquito estuvimos... ¡Una! ¡Estoy viendo algo! ¡Ah, está en la casa de Alice! ¿Dónde? ¡A la ley! ¡Verdad, travese mi casa! ¡Miren esto! ¡Con muchos! ¡Viene un señor! ¡Viene un señor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, chicos, venga, chicos! ¡Corran, corran más! ¡Corran más! ¡Pero nos persiguen, nos persiguen! ¡Vamos donde el mago! ¡Vamos donde el mago! ¡El mago nos puede ayudar! ¡El mago, el mago! ¡Creo que definitivamente no podemos contra ello, chicos! ¡Pero, pero, pero! ¡Aquí hay un montón! ¡Son muchos! ¡Tengo una idea! ¡Nosotros con los pugnitos! ¿Cuál? ¡El soldado dijo que nos podíamos camuflar! ¡Y! ¡Si nos camuflamos! ¡No sé! ¡El mago puede hacer cualquier cosa! ¡No lo esperan! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Soy el mago! ¡Cien minerales! ¡Quieren transformarse! ¡La poción! ¡Deben tragarse! ¡Hula! ¡Es verdad! ¡Hula! ¡Vamos por la poción! ¡Ven y ven y por la poción! ¡A ver, ven y ven y por la poción! ¡Ven y ven y ven y ven y ven y ven! ¡Ale, ¿tú crees que va a funcionar? ¡Pero que no la vaya a tirar! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, soldado! ¡No puede comer! ¡Cierra, cierra la tapa! ¡Cierra la tapa y no ve! ¡Esa! ¡Vamos, dos! ¡Vamos! ¡A la una! ¡Préjame! ¡Uno! ¡Ok, ok, ok! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hula! ¡Pres! ¿Qué les pasó, chicas? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Yo qué soy? ¡Soy un mono! ¡Y yo soy de obsidiana! ¡Y ven y ven de diamante! ¡Vamos, chicos! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Corren, corren, corren! ¡Hemos que salvar el mundo! A ver, a ver, a ver ¡Corre, corre! ¡No! ¡No me voy a atacar! ¡Ale, dale! ¡Que no se den cuenta! ¡Que no se den cuenta! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Falta otro, falta otro! ¿Dónde es el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¡Aca, acá, acá! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No hagan ruido, no hagan ruido! A ver, ¿quién pasa primero? ¡Que vaya primero Benny! ¡No, chame, chame! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ponte en el diamante! ¡Ven, no, básteve! ¡Agáñate Benny! ¡Cállate Benny! ¡Van, heating! ¡Van, a rehFiato! ¡Ve tú, Ale, ve tú! ¡Corre, Ale! ¡Curre! ¡Vete pa' el diamante! ¡Ve que te rab upsideja! ¡Ay no, no, ven! ¡No, ven! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡A la obsidiana, eso es el diamante! ¡El oro! ¡Sube, sube! ¡Yo estoy en la obsidiana! ¡Ah, sí! ¡No, no, él está la obsidiana! ¡Uy jo, yo, yo, yo! ¡Tengo miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo! ¡Corre, tiempo! ¡No se dan cuenta! ¡No se dan cuenta! ¡Ya siguen acá! ¡Ya siguen el oro! ¡Ya siguen lentamente! ¡Suave, suave, suave! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos como un equipo! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Hay que ir agachados! ¡Ale, espérate! ¡Vamos agachados! ¡Vamos agachados! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Yo también estoy comiendo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Escucho vos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy escuchando vos! ¡Escucho silencio! ¡Timo! ¡Alguien me respiró la pierna! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Espera, Timo! ¡Ven, ven, ven! ¡Timo, Timo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No nos vayas a tocar, Timo! ¡No nos vayas a tocar! ¡No nos vayas a tocar! ¡No nos vayas a tocar! ¡Vení! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Hay un diamante que se mueve por acá! ¡Aaah! ¡Qué pasa, Timo! ¡Qué pasa, Timo! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Es subiendo el Rey! ¡Es subiendo el Rey, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡Estamos subiendo! ¡Alfa, Timo! ¡Esperen, esperen! ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? ¡Alfa, Timo! ¡Vení! ¡Tienes para llevarlo en tu maleta! ¡Tienes para llevarlo en tu maleta! ¡Vale! ¡Eh! Creo que sí, creo que sí, creo que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, Rey! ¡Rey, todo va a ser bien! ¡Wow! ¡No me lo descubrí! ¡No! ¡Rei, todo va a ser bien! ¡No me va a ser bien! ¡Tú estén tranquilos! ¡Tú estén tranquilos! Acá lo tengo. Llévalo, llévalo. Llévalo en mi maleta. ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Corra, corro, corro! ¡Corre, corro, corro, corro! ¡Corre! ¡Venga, venga, vamos a ver afuera! ¡Vamos a ver afuera! ¡Venga, chicos! ¡Corren! ¡Reunión! 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 ¡Wow! ¡Chicos! ¡Aquí está malo! ¡Tenemos al rey! ¡Tenemos al rey! ¡Sí, chicos! Espero que les haya gustado mucho este video ¡No olviden suscribirse en el canal de AliBeni que está en la descripción! ¡Y wow! ¡Este video sí estuvo muy hardcore! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!